Bueno y precisamente para conocer un poco más de este fenómeno alarmante que tiene que ver con el aumento del matrimonio en las niñas, sobre todo en Latinoamérica, vamos a conversar con Shelly Abdul, ella es asesora regional de UNICEF, asesora regional de género de la UNICEF para la región de América Latina y el Caribe. Bienvenida, señora Abdul. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Fíjese, preocupante, alarmante sobre todo que en esta época del mundo, en este mundo contemporáneo, hoy veamos noticias como esta, que las niñas, por ejemplo, una de cada cuatro mujeres se está casando aún siendo niña. Exactamente, esta situación nos alarma también y tal vez solamente para dar como una panorama a lo que fue discutido antes, era que nosotros en la región hemos mantenido bastante estable, ¿no?, esta prevalencia del 25% de las mujeres de 20 a 24 que se han unido, o sea, se casaron antes las 18, que es esta uno por cada cuatro. ¿Qué significa que se ha mantenido a 25%? Pues de una manera podemos decir que no somos peores que hace 10 años, pero tampoco somos mejores. Y esta, como digamos, esta stagnancia de los matrimonios infantiles y uniones tempranas en la región nos preocupa. Eso por un lado, pero por el otro lado, como también han mencionado, en otras regiones del mundo hemos visto unas reducciones bastante importantes, como por ejemplo en el Asia del Sur, donde las reducciones fueran del 50% de las mujeres que se casaron antes de los 18 años, ha reducido a 30%. En nuestra región de América Latina, el Caribe, la tasa de reducción fue solamente al 0.1% en 10 años. Entonces, por eso que dijimos que no hay ningún cambio, no hay ninguna reducción, es cierto que en cuanto a aumentos no hay, pero ninguna reducción nos avisa, nos alerta que la situación es urgente y alarmante, que nos pongamos con manos y pies y todos los socios posibles para atender a las causas y consecuencias del matrimonio infantil y uniones tempranas, para que las niñas de nuestra región tienen las oportunidades para un desarrollo integral. ¿Qué propicia, qué genera este auge también de los matrimonios tempranos? Hay legislaciones, por ejemplo, algunas etnias en la región, algunos países de la región estarían atacando este fenómeno. Mira, el fenómeno, la verdad está afectando a todos los países en la región. Tenemos las prevalencias que nos muestran que en algunos países son menores de 20% y en otros países son mayores de 20%. Sin embargo, creo que es importante decir que hay grupos de riesgo o grupos que tienen mayor vulnerabilidad, como por ejemplo las niñas indígenas, las niñas que viven en hogares pobres, las niñas en áreas rurales, las niñas sí que están embarazadas. Entonces, esos conforman como uno de los factores de riesgo. Pero en cuanto a las leyes, las leyes no dependen según los países, porque tratamos de abordar y armonizar las leyes con los estándares internacionales, que indican que la edad de matrimonio, tanto para niñas como para niños, está establecido a 18 años. En la región, 17 países cumplen con esta edad de matrimonio a 18 años. Sin embargo, la mayoría cuentan con excepciones. Y esas excepciones o dispensas legales indican que en presencia del consentimiento de los padres, de un representante legal o de una autoridad judicial, un matrimonio legal se puede pasar. Eso como segundo punto. Como tercer punto, lo que quería compartir según su comentario, es que las leyes regulan los matrimonios formales. En la región, lo que observamos es que hay mucho más de uniones no matrimoniales, o uniones de hecho, cada país lo llama de manera diferente. Entonces, las leyes o la edad legal de matrimonio a 18 años, que es como el estándar que queremos promover, solo protege en casos de matrimonio legales, cuando la mayoría en la región son de uniones informales. Otro problema importante es que nos explique si la UNICEF también ha visualizado los riesgos a la vida que, a la vida de la, de esta mujer, de esta adolescente que se casa, que sale embarazada, haciendo apenas una niña, los riesgos a la vida de ellas. Claro, y en eso no somos solamente UNICEF, trabajamos con un conjunto de actores, justamente estamos trabajando con ONU Mujeres y el Fondo de Población en un programa regional para romper el silencio sobre esa problemática y con mancomunar, si queremos, recursos políticos, financieros y sociales para que podamos atender a las causas y consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que fue su pregunta. El matrimonio infantil y uniones tempranas es un fenómeno muy complejo y es a multinivel y multifactorial. Quiere decir que hay algunas cosas que son causas y otras que son consecuencias. El embarazo en adolescente es una de esto, porque una niña que se encuentra embarazada antes de 18 años o a 16, 14 años, tal vez la decisión en ese momento, tomado por su entorno, también tal vez por ella, será casarse por ser embarazada. Pero del otro lado, una niña que se casa antes de 18 años, más probable ella va a tener un bebé después de su matrimonio o su unión. Entonces, es decir que el embarazo también puede ser la consecuencia. Sabemos que el embarazo en adolescente, sobre todo cuando están en menores de 10 a 14 años, lleva, conlleva consecuencias tanto para su salud física, su salud mental y también para su inclusión social en cuanto a sus redes de padres en la escuela o en su comunidad. Es interesante también hablar de cómo ve este fenómeno específicamente en la región centroamericana en comparación con el resto de Latinoamérica y el Caribe que ustedes han venido estudiando. Pues en Centroamérica, lo que estamos observando tanto en países como en El Salvador, que recién el año pasado ha quitado todas las excepciones legales a su edad de matrimonio, o en Guatemala, donde en Guatemala vemos que los estudios nos indican que las niñas en contextos, perdón, las niñas en áreas rurales y las niñas indígenas están con mayor probabilidad de casarse, y unirse antes de los 18 años, o en países como Costa Rica, donde vemos que los ingresos también afectan a las niñas que se casan o se unen antes de los 18 años. En Costa Rica, son aproximadamente 40 veces más altas las matrimonios infantiles en áreas de bajos ingresos comparado a áreas de altos ingresos. En Guatemala, el total de todos los matrimonios infantiles y uniones tempranas, un 54% son en áreas rurales y también en uniones no matrimoniales. Entonces, vemos que estos patrones entre la intersección entre la edad de la niña, su identidad étnica y los recursos de su familia o su hogar, están cruzando para aumentar riesgos para algunas de las niñas en la región. Las recomendaciones de la UNICEF han arrojado este estudio, una alta preocupación, pero ¿qué pueden hacer los gobiernos y en las manos de la UNICEF, de qué también puede aportar al Estado, a los gobiernos? Sí, nosotros estamos, como mencioné antes, estamos trabajando en un programa conjunto con las dos otras agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Fondo de Población. Y en este programa, que está bien alineado con el programa global para eliminar el matrimonio infantil, estamos buscando cuatro áreas de acción, tanto por los gobiernos como por la sociedad civil, la academia, las mismas niñas y sus familias. Y estos cuatro resultados incluyen el cumplimiento con los estándares internacionales en cuanto a la edad de matrimonio, que hemos discutido antes, establecido a 18 años, sin excepciones legales. El segundo resultado, o sea, el segundo área que sabemos que puede incidir en este tema es la provisión de un paquete holístico de servicios para prevenir las causas y consecuencias del matrimonio infantil. Eso significa trabajar para reducir el embarazo a la adolescencia, para asegurar que las niñas transicionen y completen la educación secundaria, que reducimos los casos de violencia sexual y violencia de género contra las niñas y que las mismas niñas tengan mayores opciones y oportunidades de vida. El tercer área es empoderar a las niñas, es asegurar que las niñas tengan la información sobre sus derechos, que sus familias y sus entornos directos entiendan cuáles son las consecuencias de una unión temprana para la niña y para su futuro, para que puedan tomar decisiones en pro de su desarrollo integral. Y el cuarto es asegurar que tengamos las evidencias, la información, la abogacía, que rompemos el silencio con socios como ustedes en los medios de comunicación, para que las políticas públicas, los servicios públicos, las campañas en las comunidades, nos ayuden a posicionar el tema y los riesgos en el diálogo político para que en 10 años no vamos a seguir diciendo que no hay, no hay ninguna reducción, pero que podemos decir en 10 años y ojalá en menos que 10 años que estamos observando reducciones masivas en cuanto a las niñas afectadas para el matrimonio infantil y uniones tempranas. Excelente señora Shelley Abdul, muchas gracias por toda esta información y recuerde que también, como usted dice, acá estamos los medios de comunicación y el Centro Internacional de Noticias de C24, un poco para romper el silencio y para que todo el mundo de Centroamérica se entere también de estas causas, las consecuencias y las iniciativas que está emprendiendo la UNICEF para combatir estos matrimonios y uniones tempranas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era Shelley Abdul, asesora regional de género de la UNICEF para la región de América Latina y el Caribe. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.